...para traer aquí un viñedo urbano. Y también una propuesta, que era que Barcelona fuese la capital mediterránea del vino. Entonces él ve esta masía, este paraje precioso, y dice, bueno, es una buena zona para cultivar. Dentro de Barcelona, viñedo urbano, vamos a rehabilitar la masía. Rehabilitan la masía, el departamento de patrimonio, departamento de parques y jardines, se encarga de todo esto. Y plantan plantas, viñas, representativas de todo el arco mediterráneo. Entonces, de Grecia traen aquí, de Italia, Aguilánico y San Giovese. De Francia traen la ciudad. Tenemos allí y aquí. Y de aquí, de España, muy nuestra, del Priorat, del campo de Borja, de Aragón, la Garnacha. Pero, ¿qué pasa? Que se dan cuenta de que esto no está en los resultados esperados. Se está convirtiendo un poco en esa piedra en el zapato para la administración, porque es un gasto difícil de justificar. Llegaron el momento, ¿qué deciden hacer? Bueno, deciden asumir esto como un concurso público. Y que alguien se encargue de este espectáculo. Y el concurso público queda desierto. Nadie quería ocuparse acá en Camarón. ¿Cómo ha conseguido solucionar? Bueno, generalmente hacía la cooperativa en Oliveira, se ponía en contacto con ellos, una oferta, una gestión. Finalmente, eso se traduce una raíz. ¿Y qué hacen? Pues estudian allí, en el 2010, la residencia. ¿No? Y poco a poco, los chicos se van encargando de esto. Esto nace como un vino institucional para Barcelona. Cuando digo institucional, me refiero a un vino para diputación. Para ceras institucionales del ayuntamiento, para cónsules, para embajadores. Pero al final, con el día de la Oliveira, a cabo de unos años, que, bueno, aquí vamos a sacar un rendimiento económico, este vino vamos a poder vender. No solo para Barcelona, sino para todos. Finalmente se vende este vino. Pero, lo que sí que es cierto es que este lugar no es ideal para cultivar viña. ¿Por qué? La viña se cultiva en Europa desde siempre. Bueno, los que realmente lo impulsaron fueron unos italianos, los romanos, que nos trajeron lo que se llama la dieta mediterránea. Nos trajeron el trigo, la oliva y la vid, la viña, ¿no? Entonces, pues nosotros somos comedores de pan, somos bebedores de vino, y nos gusta el aceite de oliva, esta mantequilla también, por supuesto, pero nos gusta el aceite de oliva. Evidentemente, la viña aquí puede crecer, pero la viña requiere temperatura, una climatología. ¿Cómo es el clima aquí? Bueno, estamos muy cerca del Mediterráneo. El Mediterráneo, cuando llega el viento cálido, lo enfría un poquito. Cuando llega el viento muy frío, lo calienta un poco. Lo cual es muy moderado. Es muy atamparad, que decimos en catalán. Ese es un problema, porque la viña necesita oscilación térmica. Un invierno bien frío, un verano bien caluroso, que de noche te haga falta una chaqueta en el mes de agosto, y que en verano, en el mes de agosto, esté sudando la gota gorda. Eso es lo que necesita la viña. Temperatura extrema. Cuanto más extrema, la viña mejor se lo pasa. Más fuerte. Claro, aquí esto no lo tenemos, ¿no? Aparte, la viña necesita una humedad baja. Estamos... bueno, sabes dónde está Barcelona, ¿no? Sí. Ahí vemos la torre El Tibidabo, pues es ahora el corazón del Tibidabo. Vemos cómo asoma por ahí la antena de Norman Foster, de la torre de telecomunicaciones de Colserola. Pues la marinada, el viento del mar, trae mucha humedad. Aquí la humedad está entre 60 y 70% durante todo el año. Humedad altísima. ¿Qué causa esa humedad? Problemas de hongos. También causa que la fase vegetativa sea aún más explosiva, lo que comentábamos. Ramas, pámpanos, hojas, mucha frondosidad. Y luego, cuando llega la parte de maduración del fruto, no está explosiva. Es más pobre. Es más pobre. Claro, porque la planta se ha concentrado en crecer. Las hojas en las ramas. Es un problema. Porque no necesitamos, necesitamos menos producción y de más calidad. Eso, si le unimos el tipo de suelo que tenemos aquí, los suelos son muy diferentes. Me encanta, por ejemplo, el vino francés de Chateauneuf-du-Pape. Con ese suelo, con los cantos rodados, con los codules, con las piedras. Esos coupages un poco locos que luego están buenísimos. Eso es lo que pasa en Priorado también. En Priorado tenemos la pizarra. Claro, también un terreno muy pedregoso. En la Costa Brava, al Sauló, que es granito, descompuesto a través de años y años y años. En el Penedés, terrenos calcáreos. En el Valles, arcillosos. Aquí tenemos arcilla, en su mayor parte. Y pequeñas cantidades de pizarra. ¿Qué necesitamos? Necesitamos que esta cantidad de arcilla no retenga mucha agua, pero la arcilla tiende a retener el agua. Esto es un problema. ¿Cómo lo combatimos? Bueno, intentando estresar un poco a la planta, creciéndolas más juntitas. ¿Ven que están muy poco separadas las viñas? Por eso, crea que las raíces entren en conflicto y la planta se estresa. Entonces se concentra más en el tema de la fruta. También intentamos combatir el tema de la humedad con las terrazas estas que creamos naturalmente nosotros. De forma puntaria. Un poco de desnivel. También combatíéndolas con ese sistema de crecimiento, ese sistema de emparrado o espaldero. Que lo que consigue es que cuando crece se le pueda guiar, se abre un poco más la vid y hay más circulación de aire. Claro, o sea que si el aire fluye mejor no hay tanta humedad. Pero ni por esas. Habían plantas que eran muy poco resistentes a los hongos y aparte daban rendimientos muy malos. Como el agiorgítico y el aglianico. ¿Qué hicimos? Fuera. La garnacha la teníamos hasta hace tres semanas allí plantada. Y un día llego y me lo tengo una cortada. Dice el etnólogo, el íñigo. Albert, es que no, no está tirando bien. Al final la plantaremos en otro sitio, a ver si tira un poquito mejor, pero no. Sacamos la garnacha. ¿Qué nos ha quedado? Shirá y San Joveso. Un poquito. Vamos a replantar. Esto ya está preparado para replantar. Esto le faltará un tiempo, y también le faltará un tiempo, pero ahora plantaremos aquí. ¿Qué plantaremos? Nos determinamos con esta primera variedad blanca, que es el xerelo. El xerelo, el penadés. Decimos que el xardonnay es la base de un champán, pues el xerelo es la base de un cana. Es el xardonnay catalán, que decimos aquí. Y luego también plantaremos una que se hace mucho en Valencia, el monastrell. Que en Francia se conoce como muy vetro. ¿Cómo? Mugbedro. Muro verde, por la batalla de Mugbedra, que se dio allí. ¿No? Entonces, son una variedad muy potente. A mí el monastrell me encanta, por ejemplo. Hay monastrell de Valencia, junto con la bobal, que me encanta. El bobal también se planta en Francia, por ejemplo. Una de Marseille, que me encanta la bobal. Bueno, estas viñas que tenemos aquí, son viñas injertadas. ¿Ven que tienen como un nudo? ¿No? ¿No es el tramo? ¿No? ¿Tú ven estos nudos? ¿No? ¿Por qué tienen un nudo estas viñas? ¿Cómo que tienen un nudo? Bueno, en Europa, en el siglo XIX, sufrimos de una plaga, que fue la filoxera. La plaga entró por Holanda, por Rotterdam, se expandió por lo que era Francia, y en los años 1860, Francia sufrió una devastación en el mundo del vino. Desapareció en el 95% de los viñedos en Francia. Fue un desastre. Muchos vinificadores de Burdeos y de Borgoña se vinieron a Rioja a trabajar, porque todavía la filoxera no había llegado a España. Entonces, pues los riojanos aprendieron también técnicas nuevas, ¿no? ¿Cuándo fue? La filoxera. En el 1860. En el 19, al final del 19, vamos, se acabó todo, Francia, España. Lo trajeron de California, luego viñas, ¿no? ¿Cómo fue? Exactamente, exactamente. Llegó a España al final en el 1886, pero en Francia... Tuvieron que traer las viñas desde California. Correcto. ¿Y por qué trajeron viñas californianas? ¿Por qué ahí en el Nuevo Mundo esa filoxera no les afectaba? Bueno, se dice que las viñas en el Nuevo Mundo, cuando las llevaron los conquistadores españoles, en el siglo XV, se adaptaron, como dijo Darwin, a nuevas condiciones climáticas. La altitud, longitud, horas de sol... No daban tanto fruto, pero sus raíces eran más profundas. Claro, esa raíz se puede aprovechar porque como la filoxera no llega a bajar tanto, no se llega a atacar la raíz. ¿Cómo lo decimos? Bueno, pues injertando. La parte de abajo es una parte americana, es un pie americano. La parte de arriba es una parte aérea europea. Es un injerto. Es un empelt, que decimos en catalán. Cuando uno va a comprar las viñas a un invernadero, le dan la viña, y ve como hay una parte que queda lacrada, como una cera. Ese es el injerto. Eso tiene que ver siempre por encima del suelo. Y de esa manera aseguramos de que la viña, las raíces, van a ser imponerse a la filoxera. Existen viñas prefiloxéricas en España todavía. ¿Todavía queda alguna? En la zona de Ribera de Duero, por ejemplo. ¿Por qué? Porque el terreno es muy arenoso. Y esta mosquita no puede taladrar por la arena. En las Canarias, porque las viñas prefiloxéricas en Canarias cruzaron los Pirineos, pero no llegaron a nada hasta las Canarias. Con lo cual, y luego en la parte de América Latina, en Chile, por ejemplo, llegó también a salvarse parte de las viñedas de Chile de la filoxera. Pero la mayoría caíles. Entonces, ¿qué tenemos por aquí? Pues justo lo que decimos una floración que está empezando. ¿Qué vemos ya? Este quiero y no puedo, esta hojita, ¿no? Que empieza ahora. Veremos ya de seguida muchas ramas, muchas hojas. Irán saliendo y saliendo y saliendo y aquí poco ¿qué veremos? Los primeros cogollitos, los primeros racimos de las uvas son del tamaño de un grano de pimienta. Son bien pequeñitas. ¿Y luego qué hacen esas uvas? Se van hinchando. Hinchando, hinchando. ¿Qué es lo final? La pigmentación. Tenemos como la uva, pasan de ser todas verdes, unas tintas y otras blancas. ¿No? Entonces, el final, final, final de todo va a ser la pigmentación. ¿Cuándo cosecharemos aquí? Bueno, como son tintas las variedades que cultivamos aquí, en octubre. No es realmente que llega octubre y venga, vamos a cosechar. No, no, no. Hay un trabajo detrás. Claro, claro. El enólogo, Íñigo, se pasea por aquí, ponemos las uvas, se hace al laboratorio, mira acidez, mira pH, mira densidad, mira nivel de azúcar y hay un día que dice, mañana, mañana se cosecha. Y entonces cosechamos. Hasta entonces, no. las blancas en septiembre y el cava. El cava del 14 de julio, el día nacional de Francia, ¿no? Hasta el 1 de agosto, más o menos. ¿Por qué? El cava es un vino que se hace en dos fermentaciones como champán. Pasa de jugo de uva a vino base, de vino base a vino espumoso. Claro, si cosechamos en septiembre, perdemos acidez, pero ganamos azúcar. Como tiene que pasar tanto tiempo en la botella, nos interesa conservar acidez. Y aparte, no queremos empezar con mucha azúcar, porque son dos fermentaciones. Ese vino, ese jugo se fermenta, se pone en una botella, se le pone más azúcar y más levadura. Se tapa y se pone una cava. Antes de una cueva, ahora una cava. Una cava. Ahí el nombre, cava. Claro, si empezamos con mucho azúcar y decimos, liana, ni menos más azúcar, acabamos con un cava de un 20% de grado alcohólico. Si el cava es muy fuerte, entonces necesitamos cosechar más pronto. Menos azúcar, porque luego ya saldrá. Aquí os da para tanta cosa. No, aquí hacemos solamente vino tinto. Solamente vino tinto. Sí que es posible que el enólogo tenga un punto de experimentación. Entonces, el año pasado, por ejemplo, hizo un vino natural sin sulfitos, Sangiovese. Un vino en el que no se le dan sulfitos, con lo cual el vino evoluciona muy rápido. Los sulfitos son antioxidantes para el vino. Están en la carne picada, cuando vas, por ejemplo, al mercadón a comprar carne picada, se le ponen sulfitos para que esté rosadita y apetece y demás. Dice que no envejezca el vino. Si no le ponen sulfitos, de seguida ya se va. Y lo mismo pasa con la fermentación, esa fermentación natural. Se coge la levadura que está en la piel de la uva, se hace un pie de cuba, se propaga esa levadura y cuando hay la concentración de levaduras adecuadas, se le echa el mosto para que fermente. Entonces, ya arranca una fermentación con levadura natural. sino que hay que echar levaduras industriales, químicas, levaduras que se salen de diferentes sitios, pero con la levadura que hay en la piel de la uva no suele ser suficiente. Aparte, con una piel de uva puede haber varios tipos de levadura y unos pueden entrar en conflicto con otros. Entonces, hay que hacerlo que arranque todo de una forma homogénea. ¿Vale?